Música Ey, 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 ey Aquí Eldridge en Minecraft En el noveno episodio de Survival 1.3 Y bueno chicos, el perro que fue un cubito de hielo Está aquí, le vamos a dejar algo de comida Vamos así Y bueno, para recordarle Con unas bolas de nieve Y nada chicos, una pena Pero bueno Eso ha sido todo Y me parece a mi que Me voy a ir a dormir, así, tal cual A dormir Si, duermo muy raro Bien, y ahora puedo acceder a esta zona secreta Genial, vale Es de día Y chicos, tengo muchos planes, vale Esto es lo que llevo de la nueva zona Así que nos vemos cuando ya esté picando por ahí abajo Y tengamos algo hecho Hasta ahora Bien chicos, pues llevo ya un rato haciendo cosas, vale Estoy ahora tomando árboles Una manzanilla por acá Y nada Este, este Este es un lobo Nada, es un lobo Tranquilos Está lindo de lobos esta parte Pues nada, estoy aquí mirando a ver si Si hay algo metalado bastante del bosque Vamos a matar también este árbol Y nada Me está quedando bastante bien Lo que es Las salas dentro de la casa Vale Ya he hecho Estoy en proceso de hacer una Así que me parece a mi Que me voy a ir ahora a la selva Y eso Que nos vemos en la selva Hasta ahora Vale Antes de ir a la jungla Quería Ir a A dormir Y tengo este problema Chicos Tengo este pedazo de problema No me dejan dormir Vamos a intentar Alejarlo Vamos a ver Como puedo Claro Es que no Da igual Vamos a ver Buah Es que va a entrar Pero más que fijo Bueno Vale Vale Fuera 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 Uff No 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 Por favor Por favor No 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 Le falta uno Le falta uno Vale Vale Me dejas dormir Me dejas dormir Por favor Déjame dormir Uff Que tranquilidad Chicos Vale Pues creo que tengo bastante madera Y manzana Siete No está nada más Vale Eh Hay un enderman por aquí Hay un creeper ahí Vale Voy a intentar salir Sin que me vea Vale 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 Bien chicos Pues he conseguido salir Uff Me ha costado Pues eso chicos Que nos vemos en la cunda Hasta ahora Bien Pues ya he llegado a la cunda Tras ese creeper Muy Muy troll Y que es lo que necesito Pues mira Necesito bastante madera de esta Eh Necesito bastante Tengo metal No no tengo metal Para hacerme hachas Pero bueno Y necesito también sapling Eh Sapling de este tipo de árbol Porque así no tengo que venirme siempre a la cunda Vale Que es un Un roleazo Entonces Lo que voy a intentar es eso Conseguir algo de madera Y Aún que otro sapling Si eso Pues talo de estos árboles Que son de la cunda Pero más pequeñajos Así que Chicos Nos vemos en un vídeo Un rato Quien sabe donde Y quien sabe haciendo que Hasta ahora Eh Eh Quieto 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 Nada Que me he metido en una Grutilla Ando una araña Vamos a poner No No vais a ver nada Pues nada chicos Nada Que me he metido en una gruta Un momento Para coger algo de carbón Y Encontrarse al enderman Le he matado No me ha dado nada Y Luz Nos vamos a casita Bien pues chicos Os acordáis en el episodio anterior Que fui a por Mucha Mucho cuero No Es el momento de hacerse los libros Así que vamos a coger por aquí Bueno Tengo hojas sueltas Aquí hay hojas sueltas Y aquí hay hojas sueltas Perfecto Vamos a hacer así Y así Y así 21 libros Creo que tengo algo más de cuero Algo más Y diría que bastante más cuero Aquí hay un stack ¿Necesito el cuero para algo? Dejadme pensar Diría que no Pero bueno Voy a hacerme unos cuantos libros más Así Y así Y así Perfecto Ahí me dejo 49 Eh 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 Y ahora sí que sí Es la hora de Las librerías Vale Perfecto Muy bien Genial y genial Buah Ya me sobran Me sobran Bueno pues Voy a hacerme también Una Copia del libro Del que tengo Pues me voy a hacer una copia Por seguridad Uno lo dejaré aquí Siempre en un baúl Y otro me lo llevaré Así siempre lo iré actualizando Y Y eso Lo iré actualizando Y así siempre tendré una copia Vale Y si pierdo uno Pues no me quedará otro Así que No se puede destaquear La verdad No Vale Pues nada Que me voy a dormir Y ahora nos vemos Bien chicos He de ir de nuevo A la jungla Vale Porque ahora tengo Otro recadito Antes ha sido La madera ¿Habritos? Endermans ¿Qué troles? Son Mirad, mirad Ya veréis Le doy un golpe Y ¡Hala! A tomar por saco Ya no va a venir más a por mí Es algo muy extraño Pero además Es muy molón Y ahí hay dos Endermans Es que son unos trollers Mirad, mirad como hacen Voy a ir a por él Voy a ir a por él Y de repente ¿Veis? Ha abierto la boca Y ¡Dol! ¿Veis? ¿Veis? Y yo le me estoy matando Mejor me equipo la espada Por si acaso ¿Veis? 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 ¿Qué? Son unos trollers Bueno, pues eso Que necesito irme A mi querida jungla ¡Ah! Vaya Me han troleado Para ir a por uno de los ingredientes Que bueno Realmente ya Uno de los últimos ingredientes Para Una de mis nuevas salas Que creo que os va a gustar bastante Así que me voy a acercar ¿Vale? Y ahora vais a ver Realmente lo que Lo que necesito Y es que simplemente Creo que llevo metal ¿Sí? Es hacer esto Y unas tizallas Para ahora poder hacer esto ¿Sí? Necesito vines Que son Enredaderas O O algo así Y La verdad es que es un toque Bastante chulo Vamos a coger más Perfecto Ahí, ahí, ahí Hay muchas Uf, uf ¿Cuántas hay? Ala, un cerdo Vamos a botar un cerdo Así, perfecto Y nada chicos Cuando lleve por ahí Un stack O algo así Creo que voy a empezar Desde arriba Nos vemos Así que Hasta ahora Vale, pues Volvemos ¿Vale? De haber cogido ahí Todo lo que llevo En el inventario Me lo he puesto a propósito Para que veáis Bueno, lo que he recogido En la jungla Y me parece a mí Que me voy a tirar por aquí Sí, señores Me tiro por aquí Mismo ¿Y recordáis este sitio? Es la primera vez En el primer capítulo Eh, ¿eso qué son? Tres Endermans A ver si hay un spawner De Endermans Eh, que va Eso no existe Pero no sé Qué raro Pues sí Este es el primer recorrido Que hice hasta mi casa En el primer capítulo Joder Y ya es Band 9 No está nada mal Lo recuerdo como si fuese ayer Ah, es que fue ayer No, que va Bueno, pues Nada Que Que ya Uf Esa Hay que recolectar ya Esa caña de azúcar Uf Hay que hacer demasiadas cosas Pues nada, chicos Que ya he gastado Mis shears Mis tizallas Mis pinzas Mis No sé qué Y nada Que nos vemos Probablemente cuando esté terminada Esta sala Así que hasta ahora Muy bien, chicos Pues Acabo de dormir ¿Vale? Y nada Voy a coger aquí unas cosas Que tengo en los hornos O no tengo nada No tengo nada Así que voy a coger esto de por aquí Voy a coger esto de por aquí Y voy a dejar haciéndose Esto Y vamos a coger Tres piececitas O incluso Con una llega, creo Y vamos a dejar Esta carne de cerda Asando Así que chicos Ha llegado la hora De hacerse una nueva herramienta De diamante ¿Para qué? Ahora lo veréis Y vamos a comer un pollo Genial Vamos a A coger Tres diamantes Sí, chicos Me voy a hacer un pico de diamante Y Bueno Tengo muchas Ganas de De hacer lo que voy a hacer Pico de diamante Sí, señores Y nada Solo pido tener mucha suerte Y vamos a dar paso A enseñaros Lo que llevo Pues cuando tú entras Vais a ver esto Probablemente Termine quitando estos hornos Pero de momento Los voy a dejar así Y llegáis aquí Y veis Subida Y bajada ¿Vale? Y una mesa de grafteo Pues vamos a la bajada Nos tiramos Y agua de emergencia Para que no nos hagamos daño ¿Qué queremos subir? Pues vamos por aquí Clip derecho a los minecarts Y subimos Esta fácil ¿Cómo hacer esto? Bajada Y subida Nada Son unos simples ascensores Tenéis un tutorial en mi canal Si no lo habéis visto Bastante divertido Por cierto Y Y vamos por aquí Y ahora he hecho esto ¿Vale? Y que pone aquí Sala de los encantamientos Genial Pues chicos Esto es lo que tanto tiempo Me ha llevado a hacer ¿Vale? Es una sala de encantamientos Un poco especial ¿Vale? Porque si yo doy aquí El dispensador Tira agua Y ahora los encantamientos A pesar de que tengo Todas las librerías Puestas En el orden correcto Me va a quitar Ciertos niveles Porque Al haber agua aquí Pues no hace efecto Estas librerías ¿Vale? Entonces como veis aquí Nivel 30 Y cuando lo pongo aquí Ahora Nivel 16 ¿Vale? ¿Y qué pasa si Le doy a esta palanca de aquí? Vamos a esperar A que baje esta agua Que por cierto Esta calabaza Tiene un porqué ¿Vale? O podría ser cualquier bloque Pero Pero la calabaza de aquí Tiene el efecto de que Así no cae agua En todo ¿Vale? Que no mola Y si yo clico aquí Y vuelvo a clicar Cae agua en todas partes ¿Vale? Y ahora Van a salir encantamientos De los más bajos Es decir Que con esa tontería Tengo tres niveles Así si en algún momento No quiero encantar cosas En nivel 30 Pues puedo hacerlo Porque es tan sencillo Como apretar una de las palancas Así que chicos Vamos a poner aquí Nuestro pico Se tiene buena pinta Este Buah Vaya caca chicos Vaya caca Bueno pues Nada Es lo que hay Mmm Decepcionante Pero bueno Pues nada Espero que Os haya gustado La sala de encantamientos Y nos vemos En el Mindshaft de abajo Bien chicos Pues No En el Mindshaft no No No, no, no Un esqueleto Un esqueleto Espero que no le dé al Enderman Porque si no se teletransportaría Ahí Perfecto 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 Vale Ahora si que si El Enderman este Que no se como voy a atacarte Aquí jefe Vente Vale Así Así Y Así Muy bien Perfecto Una Una de pollo por acá Marchando Y ¿Os acordáis de cuando Reventé un creeper eléctrico Por aquí? Es que estoy loquísimo Bien Por aquí creo que hice unas escaleras Para creeper eléctrico Y ¡Ah! ¡Ah! Ah no está No está nada más ¿De dónde narices ha salido El creeper que ha Bueno pues mira Que me da igual Que me vengo por aquí Y Y a ver Aquí abajo ¿Qué hay? Ajá Aquí abajo no he estado Vamos a ir poniendo Antorchitas Para que podáis ver chicos ¿Y esto? Ajá Y aquí tampoco he estado What the fuck What the fuck Vale Ahora que me doy cuenta No he traído un Uf 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 ¿Por qué suena tanto zombie? ¿Por qué me dices Suena tanto zombie? ¿Por qué narices Suena tanto zombie? Por favor Que alguien me explique ¿Por qué narices Suena tanto zombie? A ver A ver A ver Me estoy poniendo nervioso Y no tengo que ponerme nervioso Vale A ver Vamos a coger esto Así Vamos a poner esto Así Vale 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 Ahí Hay Un spawner Vale Vamos a alejarnos De momento Oro Vale Guau 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 Como mola No No quiero Ahí Vamos a ir por aquí A ver Un creeper por ahí A ver Ahí hay otro creeper Ahí hay otro Pero ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Una trampa de mob Vale Así Perfecto Bueno 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 Ah vale Vale Este spawner Yo creo que ya está destruido Además de que no suenan Cosas Pero Pero ¿Qué es esto? Ni que fuese esto Una Rampa de moscas O Yo que sé A ver Bien Bien Como mola matar monstruos Así chicos Es divertidísimo Es en plan Jajaja Estoy al lado de ti Y no me puedes hacer nada Mola mucho Y hay otro Bueno Bueno Como mola chicos Vale Pues al principio Yo te asustaba bastante Pero ahora me estoy dando cuenta De que mola cantidad Vale No Vale Vale Perfecto Vamos a poner aquí Iluminación Muy bien chicos Como me está molando Este mineshaft Vale Por aquí se puede seguir Vale Genial Vamos a seguir por aquí Vamos a ver Bien A ver Aquí detrás Hay algo Aquí detrás Hay algo Aquí detrás Hay algo Y lo queríais ocultar Vale Ah pues no hay nada Vaya decepción Bueno chicos Pues voy a ir cogiendo Todas las cosas que he visto Nos vemos En un ratillo Bueno chicos Este pico en mantequilla Vale O sea Lo que hace es Pues que convierte Los bloques en mantequilla Y bueno La verdad es que Bastante agradable Esperaba algo guay Pero la verdad Bueno Para empezar No está nada mal Eficiencia 4 Mirad Mirad No tarda nada En picar Las cosas Es Doy click O sea No lo tengo presionado Vamos a ver Aquí No hay nada Vale Aquí hay algo Vale Vamos a ver Mirad 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 Que divertido Es picar carbón Buena muchísimo Bueno pues Out there Out there Out there Si señores Si señores Si señores Si señores Anda chicos Mirad La piel azul No sé si lo había encontrado En lo que llevaba de serie Pero para mí Para mí todo Vamos a coger este por aquí Ah sí Qué bien Ahora pues hago esta Anda reston Esta es una vetilla Que había cerca Del mineshaft Vale Mirad El mineshaft está ahí Y nada Anda mira Por aquí también hay más Hay más mineshaft Y vamos a seguir cogiendo cosas Vale Se escucha una araña No sé si será Ah vale Aquí fue donde Casi me matan Que me dejaron Casi sin vida Vale 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 Yo voy a seguir Anda Mirad Más la piel azul Para mí Para mí Para mí Perfecto Mirad carbón Pues no Segunda vez que me caigo aquí Ya en lo que va En el poco tiempo que llevo Ya en la segunda Vamos a coger esto Así Eh Mirad carbón Epale 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 Lol ¿De dónde has venido chaval? Vamos a ver Vamos a matar este esqueleto Y me tira para abajo Es muy cabrito Vale Vamos a venir por aquí Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Necesito muchísimo metal, chicos Necesito muchísimo Así que nos vemos cuando sigan encontrando más cosas ¡Oh, Dios mío! Es un zombie que tiene un bloque en medio Es la cosa más rara que he visto últimamente en Minecraft Y ahora este bloque creo que dropea Ya veréis, ya veréis, ya veréis Cómo dropea Además creo que son dos bloques Vamos a ver ¿Veis? Eran dos Ha molado, ¿eh? Vale, chicos, se desplazan los monstruos, ¿vale? Esta es la tropa enemiga Y por aquí hay una araña Y me están dando de lo lindo Me están dando de lo lindo Bueno, ¿qué? Que yo también tengo arco, ¿eh? Vamos a ver Esta es pelea de francos Ven, 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 ven Uno fuera, uno fuera ¡Oh, Dios mío! Me he quedado sin balas Vaya por Dios Vamos a ver Vamos a poner aquí una torchica Ahí, vale Vale, vamos a venir por aquí Vamos a venir por aquí ¡Oh, Dios mío! Parkour del Rich MC ¡Oh, Dios mío! Se acercan enemigos Se acerca el enemigo ¿Dónde está? Viene un zombie Vale Vamos a notarle Bien, un zombie, un zombie, un zombie Oro, oro, oro Y bueno, bueno, bueno ¿Qué cosa más rara? ¿Habéis visto cómo está colocado el carbón y el oro? Es algo, no sé Una comida extraña Bien, vamos a coger esto por aquí Vamos a coger el carbón con mi pico Que convierte los bloques en mantequilla Perfecto Muy bien, muy bien Y me parece a mí que voy a seguir por aquí Perfecto Muy bien, muy bien Vale Vamos a poner aquí una torchita Perfecto Muy bien Vamos a ir por aquí Que casi me matas, eh, chaval Que casi me matas Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, ahí Uf, me ha costado este, eh Uf, qué miedo he pasado ahí por un momento Vale, vamos a ir por aquí Perfecto Un creeper ahí Explota Vale, a ver si ha descubierto algo No, no Vale, y aquí No hay nada Perfecto Bien, pues Voy a ir cogiendo todo esto que hay por aquí Y ahora nos vemos ¿Qué narices es eso? Parece que está Esta zona un poco Manipulada Parece que mejor me escapo de estos guardias No, 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 no No, 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 no Bueno Ha tenido que pasar lo indeseable Bien, pues Eh Voy a seguir por aquí De minería Vale Que ya llevo bastantes cosas, chicos Eh Vamos a ver Poner una por ahí ¡Olé! Sí, señores Perfecto Bien Vamos a Venir por aquí Eh Nada por acá Vamos a ver aquí Ah Tiene buena pinta esta zona, eh Esta pinta Tiene zona buena Sí Acabo de cambiar todas las palabras de sentido Sí, sí Lo voy a hacer Bien, pues Uf, uf, uf Vale Tiene muy buena pinta esta zona Vamos a matar a este esqueleto Eh Pero ¡Ay! Sí, 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 sí Perfecto, chicos Perfecto Vamos a cogerla Ven Bien, 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 bien Y por qué no dices Ahí hay un zombie Ya, vale Quédate, viejo Vale Muy bien Pues ha sido un gran error Nos traer Un poco de 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 agua Para ir haciendo la lava Pero bueno Vamos Vamos tirando Así que chicos Voy a seguir cogiendo todo de aquí Pero de vuelta Así que Nos vemos en casa Pelea de araclidos Y chicos Acabo de ver algo bonito Pues vale Una esmeraldita Sí, 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 sí Anda, ¿y ahí el lápiz azul? Ah, no Me ha aparecido Bueno, pues eso Que cojo esta esmeralda Y ahora sí que sí me largo Bien Anda Nivel 30 Hmm Sí, algo que debo de hacer Vale, chicos Pues Ya he llegado a casa Bueno, realmente Estoy en ello Me acabo de llegar Y me he encontrado Una esmeralda más Por el camino Pero ya me parecía Nah No la quería enseñar Y Me parece a mí Que vamos a ir dejando Por aquí Por ejemplo Extender Pearl 5 esmeraldas Ha estado muy bien Vamos a ver Qué más puedo dejar Bueno Probablemente Esto termine El próximo capítulo Pero Quiero Terminar el capítulo Pues Como no Con un encantamiento ¿Por qué no? Así que nos vamos a hacer un pico Vamos a ver Donde hay madera Bueno A ver Voy a coger estos dos cofres ¿Vale? Y voy a ponernos aquí Y voy a dejar todo esto Así Tototototototototototototototototototototototototototototgo Vale, perfecto, perfecto, perfecto Y me llevo el carbón ¿Vale? Y me llevo esto y esto Y de aquí No me llevo nada Y lo que necesito ahora es Un simple palito, no tengo O sea, tengo que instalar un stack Bueno, pues ya está Vale, hacemos así, hacemos así Perfecto, ahora cojo mis tres diamantes Y me pongo esto En Tiny Y vamos a ello, a ver que es lo que pasa Voy a dejar primero los stacks de carbón en el horno Que por cierto, picar carbón con el edificio C4 Es una gozada, eh Bien, vamos a dejar esto así Eh, así Vale, vamos a dejar este así Vamos a dejar este Con este oro Y vamos a dejar este aquí Anda, metal, con esto por acá Vamos a dejar Este así Vamos a dejar este así Y ya no tengo más Siguiente cosa que hay que hacer Eh... El pico de diamante Y nada chicos Espero que os haya gustado este capítulo Que le dejéis like por... Porque me he pegado aquí dos horas Otras Picando y construyendo Y nada Decidme en el próximo si queréis que haga una nueva sala O... O que haga algo O simplemente que me vuelva a ir de minería Así que, que guay esta sala Y nada Espero que tenga suerte ¡Olé! 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 Hasta ahora, chicos.